¡Y hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Alejandro Gucconi, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Banano. ¡Woo! Chicos, chicas, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos en este maravilloso servidor para suscriptores. ¿Y por qué ya llevas tres episodios si no hay ningún suscriptor adentro? Chicos, únanse, únanse. Este servidor está para ustedes. Quizá también yo por el tiempo en el que no pueda grabar siempre, porque ya saben que yo grabo domingos únicamente. Entonces, este video es el día domingo, entonces no todos pueden grabar el mero domingo, es día familiar, todos quieren estar con ellos. Pero los que puedan y quieran pueden estar conmigo aquí ahora mismo, jugando. Vaya que me asustó ese sonido del dragón. Vamos a ver si se lo podemos quitar, vamos aquí a música. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vamos a continuar haciendo, chicos? ¿Vas a continuar tu casa? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque lo que quiero hacer hoy, ahorita, es probar la modalidad que tenemos nosotros acerca de... Vamos a comer un poquito. Acerca de la modalidad de las trabajos, que no puedo girar, que no puedo girar. A ver, chicos, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, chicos, ya está anocheciendo y ya saben que a mí no me gustan las noches aquí en el servidor. Somos unos, no sé qué serán, unos 10 jugadores en juego. Lo que podemos probar, chicos, es hacer trabajos, ¿ok? Justamente cuando vamos a grabar se pone de noche, chicos, se pone de noche. Vamos a poner Japs y con esto, chicos, yo creo que... Y vamos a poner, ¿qué era? ¿Qué era? Ah, Brows. Brows. Así creo que se escribe. Brows, así. Perfecto. ¿Ok? Y aquí tenemos distintos trabajos, ¿eh? Granjero, minero, alquimista, constructor. Yo creo que esto lo vas ganando conforme lo van haciendo, ¿no? ¿O cómo es que funciona esto, chicos? Ok, chicos, yo creo que eso se consigue conforme vas avanzando. Vamos a intentar hacer nuestros primeros cultivitos, chicos. Nuestros primeros cultivitos, ¿cómo los vas a hacer? No tengo ni la menor idea. Aquí tenemos un Creeper y vamos a empezar a morir. O podemos empezar a minar, de igual manera. A ver, aquí está sonando, no sé qué está sonando. No sé por qué estoy aquí muriendo apenas. Estoy entrando al servidor. Aquí le damos. Perfecto, viene mucha gente, mucha gente, viene mucha gente. Vamos a matarlo, perfecto. No, 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 un Creeper, un Creeper, un Creeper. Vamos a pegarle ahí, perfecto. El Creeper creo que se cayó. Espero que se haya caído el Creeper porque... No, 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 no. Que no explote, que no explote. Me tuve que tirar para que no explote, chicos. Vamos a pegarle a estos. Perfecto, otro aquí. Perfecto, lo matamos. Y creo que, chicos, nos podemos poner a... A mejor a minar, chicos. Creo que sería lo más factible porque vamos a necesitar mucho hierro. ¿Y dónde vas a minar? La neta, no tengo ni la menor idea. A ver, creo que por aquí ya tenía, chicos. A ver si podemos llevarnos también un poquito de lo que sería antorchitas. Podemos llevar madera, ¿no? Vamos a intentar llevar madera también. Por si encontramos carbón, nos hacemos ahí de una vez unas cuantas antorchitas. Y pues nada, chicos. Espero no saque el creeper, espero no saque el creeper, espero no... Ahí está, ahí está, chicos. No, 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 muere, muere, muere. No, 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 casi. Muere, 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 muere. No murió, no murió, no murió, no murió. Chicos, es el creeper más tocho de toda mi vida. El creeper más tocho de toda mi vida. Le di como tres flechazos y no, nada, no moría, no moría. Pero bueno, chicos. Ya tenemos aquí sus partes del creeper. Vamos a agarrar aquí y vamos a subir. Que es el mejor arquero del mundo, chicos. El mejor arquero de todo el mundo. A ver. Y me dio, y me dio. ¿Cómo me da? ¿Cómo me da, chicos? ¿Dónde está el arquero? No sé dónde está el arquero. No sé dónde está el arquero. Aquí está, aquí está. Perfecto, me está dando atrás el otro. El otro parguelita. Aquí le damos, lo matamos. Y estamos a punto de morir, chicos. Es que destrozan estos enemigos, ¿eh? Son otro nivel estos enemigos. Ahí hay un enderman. Vamos a miren cómo se ven sus ojos. Miren cómo se ven sus ojos. Miren cómo se ven sus ojos. A ver si voltea. ¡Ay! Me está siguiendo, me está siguiendo. No, no puede ser. Voy a morir, chicos. Y es que voy a morir. 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 No, ya me está matando. Ya me está matando. Ya me está matando. ¡Ay, chicos! Me voy, 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 chicos. Me voy, me voy. Que me viene siguiendo. Me viene siguiendo. Bajo y entro por aquí, chicos. No creo que pueda entrar. No, no, no entra. No entra, chicos. No entra, no entra. No tenemos aquí para que ustedes puedan ver. A ver, vamos a pegarle aquí. Vamos a pegarle aquí. Perfecto, le pegamos una Le pegamos otra, vamos a matarlo Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo Si se puede, si se puede, si se puede, vamos a matarlo Perfecto, lo matamos y nos habrá dejado Enderpearl, no chicos, no chicos No nos dejó Enderpearl, ay que triste Que triste, nos llevamos una Endorchito y vamos ya de una vez a la parte de abajo Dijimos que íbamos a llevar Madera, verdad, y es que ahorita Literalmente no podemos hacer mucho Pero bueno, vamos a intentar avanzar Lo más que podamos, ya saben Si no avanzo, hago cortes, todo eso Literalmente que no dure más de 15 minutos estos episodios, que bueno Pueden soler ser más largos Pero bueno, sin más chicos, vamos aquí abajo Perfecto, nos estamos quitando Vidas, que somos tontísimos amigos Vamos a ponernos una antorchita Perfecto, casi, prefiero una antorchita, a ver ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó amigos, algo pasó ahí Pero bueno Voy a bajar con esta antorcha A ver hasta qué punto más Adentro podemos llegar, ya tenía aquí hecho yo esto Solamente que no quería continuar Porque pues este, chicos O sea, esto lo tenemos que hacer en cámara Todos los avances tenemos que hacerlos en cámara Que por cierto chicos, para poder bajar Estamos en altura 82 Chicos, en altura 82 Y encontré esto, por cierto Si es cierto amigos, ahorita lo recuerdo muy bien Y me empiezan a nadar, y me empiezan a nadar chicos Y me empiezan a nadar Vamos a ver si le podemos dar a esos tipos Perfecto Le damos aquí al creeper No muere Le damos otra vez al creeper Perfecto, otra vez al creeper Perfecto Y alguien de ellos habrá muerto Quién sabe No estoy viendo bien La verdad no veo bien A ver qué está viniendo por ahí Sería como que tonto bajar Ya me están dando Chicos, es que no se puede ver nada con los shaders Con los shaders es casi imposible verlos Ahí está, ahí está chicos Ahí está El mejor arquero del mundo El mejor arquero del mundo Me voy a poner mejor el escudito Y la antorchita vamos a ponerla por aquí chicos Perfecto Y nosotros comemos unas patatitas Perfecto Y vamos a intentar bajar amigos Vamos a intentar bajar Y a ver qué nos separa Ojalá y no nos maten Ojalá y no nos maten Perfecto Le damos A cada vez estamos recibiendo como experiencia Cada vez que matamos a alguien Recibimos como experiencia o algo así por el estilo Y vamos a ir subiendo poco a poco Así que vamos a bajar por aquí Perfecto chicos Ya nos empiezan a disparar No sé dónde viene Ah, ya lo vi, ya lo vi Que venga chicos Que venga Yo no tengo ningún problema Que venga, que venga Que venga, que venga Perfecto Perfecto Se están dando, se están dando Entre todos Se están dando Entre todos Vamos a matarlo Lo matamos, lo matamos Perfecto Queda ahí otro ¿Cuántos arqueros son chicos? ¿Cuántos arqueros son? Perfecto, perfecto Se empiezan a nadar Se empiezan a nadar Se empiezan a nadar Chicos, aquí demasiados No, no, no Me van a matar Me van a matar No, no, no Chicos, chicos Me van a matar Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy, me voy Me voy Medio corazón chicos Medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón Ay, chicos, es que aquí está difícil, ¿eh? Está difícil intentar matar aquí a las personas Ustedes ni siquiera están viendo nada Pero estoy intentando matar aquí a las personas No sé qué me está pegando No sé qué me está pegando No, y muero, y muero, chicos Y muero, y muero Bueno, chicos, hemos muerto Voy a tratar de conseguir mis cosas para no perderlas O sea, ya es una locura, chicos Es una locura lo que está pasando aquí Ni siquiera sé qué está pasando Vamos a salir, vamos a ir por antorchas Se supone que íbamos por antorchas No sé qué pasó Miren esos rayos hermosos de los Shedder Sildurs Vamos a agarrar esa antorcha de aquí que tenemos Y vamos a llevarla para poder bajar Que por eso no estábamos viendo bien Nada, chicos, de verdad que ha sido una locura La peor cueva Pero bueno, de eso se aprende, ¿no? De eso se aprende Y pues vamos a bajar a por nuestras cosas Y nos salimos con la misma, chicos Creo que ahí estoy viendo mi tag De donde están nuestras cosas Espero y no me maten Espero y no me maten No, no, no No quiero morir, no quiero morir No, no, y vuelven a pegarme Y vuelven a pegarme Aquí tengo todas mis cosas otra vez Perfecto, perfecto, perfecto Viene aquí a explotar este creeper Que nos va a echar el tiro Perfecto La matamos Ahí sale el arquero Perfecto, chicos Y es lo bueno del cofre Mira, nada más recuperamos nuestras cositas Así que yo creo que aquí Se rompió una taza Y todos por nuestra casa, chicos Vamos por nuestra casa Todos Perfectísimo Vamos a agarrar eso aquí Ahora subimos por aquí Perfecto Ahora ya hay que subir a nuestra casita Ya no quiero saber nada más De aquí de una cueva Es imposible llegar a una cueva, chicos Es imposible bajar a poder minar en una cueva, eh No se puede minar acá A ver, ¿qué tanto se puede bajar? ¿Qué tanto se podrá bajar? Según yo, estoy en la altura 68 68, chicos Vamos a ver qué tanto podemos llegar hacia abajo Vamos a picar a morir Vamos a picar a morir Así, chicos Poco a poco Ya estoy bajando, chicos Más o menos a esta altura Para ver qué podemos encontrar Lo único que he logrado encontrar, chicos Es lo que sería oro Lo que sería un poco de hierro Que vamos a necesitar Aquí un poco de redstone No sé qué cosa Es esta cosa que acabo de encontrar aquí Vamos a matarla, chicos No sé qué era eso No sé qué era eso No sé qué era eso, chicos De verdad De verdad es una locura esa cosa, eh No sé qué era, no sé qué era Pero bueno Vamos a ponernos aquí nuestra truchita Y pues nada, chicos Encontramos un poco de lo que serían Algunos minerales que nos van a servir más adelante Esto nos da muchísima experiencia A ver si tenemos aquí metido en el servidor Un mod Que podamos recolectar la experiencia Y pues nada, chicos Voy a seguir picando un poco Si ya no encontramos nada Pues ni modos, chicos Ya estoy en altura 31 Ya tenemos oro por aquí Perfecto Con eso podemos hacernos manzanas encantadas Bueno, al menos manzanas doradas Que es lo que necesitamos Para sobrevivir Bueno, a unos PvP ahí Que nos están retando Que no vamos a aceptar de momento Porque nos damos tochos todavía Y podemos perder nuestras cosas Podemos perder nuestras cosas Y pues quiero ver Si podemos avanzar en algo, chicos Que no tengo ni una banana No sé cómo se consigue dinero aquí No sé cómo se hace un trabajo Chicos, encontré diamante Diamante El tercer capítulo Y no sé cuántos son Tengo cuánto aquí Este, tengo fortuna Fortuna 1, chicos Aquí tenemos un diamante Otro diamante Tres diamantitos Y nos dieron cinco diamantes, chicos Cinco diamantes Hemos conseguido el logro de diamante, chicos Y ya no quiero seguir picando, eh Ya no quiero seguir picando Porque la avaricia Rompe el saco, chicos La avaricia rompe el saco Y se nos va a romper el pico En breves, eh En breves el pico va a decir Adiós, chao, chao Nos vemos Ya no quiero seguir Aquí picando piedra Pero vamos a seguir picando Porque no voy a conseguir Más diamante, chicos Amigos, necesitamos Diamante, chicos Diamante Y no sé cuánto diamante es, chicos No sé cuánto diamante Vamos a conseguirlo todo Chicos El mejor día de nuestras vidas El mejor día de nuestras vidas PVP Bueno, muertes y diamantes Así se va a llamar el capítulo Muertes y diamantes, chicos Yo creo que hasta ahí, chicos Hasta ahí vamos a dejarla Un poquito más Aquí tenemos oro Vamos a picar el orito Que tenemos por aquí Perfecto Perfecto, perfecto Vamos a subir un poquito más Chicos, acabamos de encontrar La vida y media Hemos resuelto nuestra vida En un dos por tres La vida nos recompensó, chicos La vida nos recompensó Con diamantitos La muerte Ya, chicos Ya, ya Hay que dejar de picar, chicos Que esto le queda Unas cuantas picaditas Estamos más muertos, chicos Así que vamos a ir por acá Perfecto Esperemos no se rompa Con esta picadita Perfecto Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos, chicos Ya no vamos a seguir picando más Ya Se acabó Hemos conseguido Diez diamantes Y doce minerales de hierro Que bueno, eso es muy poco Y siete minerales de oro Digo, no está nada mal Para hacer un día de minería Ahora ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo trabajamos? No tengo ni la menor idea Mira, aquí tenemos No sé qué era Como un tipo esqueletito de algo Está cayendo rayos arriba No sé por qué está cayendo rayos arriba Vamos a la parte de arriba Para ver qué es lo que está sucediendo Todo está oscuro, chicos Todo está relativamente oscuro Y pues nada, chicos Vamos a ver qué rollo De qué plan que se tira Y vamos a subir A la parte de arriba Digo, ni más que podamos subir A la parte de abajo ¿Verdad? Pero bueno Este... Nada, chicos Espero que... Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Y afuera Despedimos el video El siguiente capítulo, chicos Lo vamos a hacerlo acerca De hacer cultivo, chicos Porque ya no tengo Nada de comida, chicos Ya no tengo nada de comida Y necesitamos ¿Por qué hay elefantes? ¿Por qué hay rinocerontes? Vámonos de aquí Vámonos de aquí, chicos No sé por qué tenemos todo esto Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir aquí Aquí subimos Y ya espero que el minizombie No suba, ¿eh? No suba el minizombie No sé qué está haciendo ahí El minizombie Pero bueno ¿Qué dice aquí? Usa PVP para Coger el kit especial De tu rango Chat que aparece Cuando mueres Puedes tapearte El lugar donde moriste En el mensaje ¿Por qué me dejaron esto? ¿Por qué me dejaron esto? ¿Por qué me dejaron ahí Un par de no sé qué cosas? No sé qué está pasando, chicos Con kit puedes Coger el kit especial Vamos a intentarlo, chicos ¿En qué, chicos? Caballero kit Ese kit es demasiado poderoso Por lo que tanto puedes adquirir Nuestras De nuestras tiendas Izquierdo para reclamar Vamos a reclamar Lo dejaremos Para el siguiente episodio, chicos Vamos a reclamarlo El siguiente episodio Así que, chicos Espero que les haya gustado Y si es así Dejen su maravilloso like Suscríbanse, chicos Y compartan este video Con todos sus amigos Para que pronto Estemos llegando A los mil suscriptores Así que, chicos Sin más Nos vemos en un siguiente Gameplay Y chao, chao Woooo Y chao, chao Chao Gracias por ver el video.